YouTube, ¿qué pasa? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Cami y en el vídeo de hoy os traigo una partidaza con Draven que desde el principio de la partida empiezo reventando porque me intentan chisear y se comen una buena... Lo cortas, le pides un pitido o algo, ¿sabes? Obviamente me intentan chisear, me intentan joder el mental, me intentan matar en el early, pero con mi conocimiento de macro game y con mi increíble mentalidad de empresario he podido llevar esta partida adelante. Tú podrías hacer lo mismo si haces mi increíble curso de Excel Army que es gratis, que tienes en la descripción del streaming así que únete al curso, empieza a hacerlo y empieza a mejorar, tener este mental y climber en las rankings. ¿Cómo irlo, chaval? Además, dejame con los comentarios, suscríbete al canal de YouTube porque estamos cerquita de los 100.000 suscriptores y quiero darles de comer a mis editores, así que por favor suscríbete. ¿Qué? ¿Me quedo cinco meses? Y yo voy a hacer dos. ¡Chao, chao! Oye, esta playlist está a tope guapa, ¿eh? Está muy guapa la puta playlist, gente. Me están malando un montón. Camis, antes sucedió. Rusia ha iniciado una ofensiva contra Ucrania y ya ha habido las primeras muertes. ¿Qué hablas, tío? Es algo horrible que me entristece y agárramela que me crece y dices ¡quilipollas de mierda! ¿Pero es de verdad? ¿Es de verdad o era para colármela? Es normal. Mentira que... Si no sería Tending Topics, seguro. Tío, yo siempre regalo a final de mes Nintendo Switch pero yo no tengo ninguna Nintendo Switch. Vengo en un momento, cojote reviento. Buah, voy a jugar Driven sin skin, ¿eh? Siempre full humilde. Yasuo y Lulu, venga aquí, Janita. Toda su puta madre. ¡Tiene seis minions! Level 4 gank del Galio con seis minions, bro. Y se muere. Bueno, por fracasado. ¡Hostias! ¡Qué putos mataos! ¡Vaya humillada, ¿no? Buah, la putada... Es que... Buah, la puta es que Topics se llama esta wave, tío. Sí o sí. Hoy se me pierde una wave entera. Si viene el eco... Cague. Me flashea. Bueno, ha tirado flash, está bien. Ha tirado flash y esta wave no la puede enfrizear. Es lo que hay, bro. Tenía que hacer eso, chat. Tenía que hacerlo. La putada es que no me he podido ejecutar, ¿sabes? Porque no sabía si el eco me vendría por... Por arriba o por abajo, tío. Ahí está el puto Galio de mierda. Loco, pueden tener tanta potra esta peña, loco. ¡Here we go! Como me lo he meado al tontito, ¿eh? Como me lo he meado, ¿eh? Venga, tonto. Como me he hecho el tonto, ¿eh? Y de mientras... Bro... ¿Qué está haciendo el Galio? Mira la torre de medio. Tienes ya llama o espero que vuelvas a ser rank 1 en diamante. En tu puta madre. Mejor. Ese Galio, bro. 30 minions. Me gankea y se muere. Bueno, un poco raro el tío, ¿eh? Me da. He muerto. Dios. Tío, parece que el Draven sin skin pega más. Hazme caso, ¿eh? ¡Vuestra puta madre! ¡Vuestra puta madre, tío! ¡Bro! No queda más que... Tengo saos, tengo saos. ¿Qué coño hacéis, frikis? De mierda. ¿Qué coño hacéis? A ver, bringaos. ¡Corre, jamao! No tengo nada de mana, ¿eh? ¿Qué hago? Voy para medio, ¿no? ¿Verdad? Este red, ¿cómo entraba, eh? Una buena polla mañanera. ¿What? Hay un muro. ¿Qué coño hacéis? ¿Qué coño hacéis? ¡Bro, vete a base! ¡Vete a base, bro! ¡A por Wards! ¿Es tonto? Oh, el exhaust, tío No se lo he tirado a tiempo, bro Mala mía, mala mía Le podía cortar el engage, ¿sabes? Con la E Pero no lo tímeo bien Bro, llama sin visión Siete minutos, tío Porque la jana no vaquea A por warts Y sigue sin vaquear No entiendo nada No entiendo nada, bro Meta base A por el puto warts, bro Oh, my god Bro, me han matado Súper cerca de torre, tío No tenía ni inmortal aún, bro Dos, cinco Y me ha pegado un K Nada, mala mía, tío ¿Por qué estoy haciendo Este bro extend, tío Dos veces seguidas ya? No me has ni peado El su normal ese Uf, está ahí vaqueando Me aguantazo, le he pegado, ¿no? ¿Qué guantazo le he pegado, no? Aquí he hecho una de tiempo y de daño Que flipas ahí, eh Qué buena Qué buena, tío Muy buena Torre de medio No, me ha pegado mucho el eco Voy a hacer un witsen, creo, eh Es que entonces tengo armadura Para que no me puedan putear Los... Los bruisers que tienen, tío Y encima ahora me hago un witsen Para el eco Para tanquear un poco más Extra Y luego me hago el puto filo, ¿sabes? No importa Creo que está muy bien, tío Esta itemización así Creo que es 3.000 de Q Hacerme esto así Me aseguro, ¿sabes? Que no me van a one shotear y tal Me voy a shotear en compo De tirarse al cuello El karma existe, eh, chat El shen de ayer Lo tengo en contra Y está jugando bien Y le ganamos Está casado Venga, hijo de puta Venga, hijo de puta Venga, hijo de puta Venga, hijo de puta Me ha cortado la ulti, ¿no? El cerdo este Vale, le he quitado un poco de vida Esto es troleada, eh Es 50-50 ¿Está ahí con top? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ese tío? ¿Qué hace a los luts y yo? Ah, están ya troleando, ¿no? GG 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 Let's go Otra puta Victoria Let's go ¿A quién doy en orpa? La hana juega muy bien, eh Mi estreamer favorito Sin duda alguna es Cammy No será el más guapo Ni el más inteligente Ni el más bueno Ni el más humilde Ni el más amable Ni el más simpático Ni el más alto Ni el más kawaii No tendrá el mejor pelo Ni el mejor cuerpo De hecho, no tiene nada bueno Y es giga hater Así que no sé por qué Es mi estreamer favorito Si solo me insulta Y me trata mal Si yo no te insulto Pedazo de puto Su normal de mierda ¿Qué dices? No hay x4 Sores Joe You 30 ¿Qué dices? No hay x4 No hay x4